para hablar sobre las nuevas instalaciones del Centro Recreativo GAN y también sobre el Sexto Festival de Mi Pueblo Chico GAN. Así es, bueno, buenas tardes. Un poco contarles que venimos en obra como cada año. Ya la gente por ahí en el pueblo sabe que todo lo que se hace, que todo aquel granito de arena está plasmado en la institución y bueno, la idea era mostrar un poco lo que se había hecho en el 2019, compartido con el 2018, así que veníamos con reformas en la conserjería, donde también nos hacían falta baños acordes a la situación y bueno, donde hay baños para gente de capacidad diferente, hay baños nuevos para mujeres y bueno, para hombres obviamente. Así que, y bueno, y estamos arrancando este 2020 con una obra grande que es hacer una parrilla para todo lo que es la parte, a ver si me explico, el salón demanda para aproximadamente de 500 a 600 personas sentadas para comer y no teníamos una parrilla, incluso no tenemos una parrilla adecuada a la gente que puede ingresar al salón. Entonces, bueno, pensando con los chicos de la comisión directiva pensamos que le hace falta eso, así que arrancamos una obra con bastante, yo creo que se nos va a ir un número grueso, no sabemos el final, como está todo hoy, pero bueno, es una obra de bastante costo para el club. Bueno, impresionantes las instalaciones nuevas. ¿Le costó mucho a la comisión directiva lograr estos dos tipos de instalaciones, tanto los baños como el comienzo de la parrilla? Sí, estamos hablando económicamente, bueno, hablamos de varios años de ir juntando y bueno, económicamente es un costo de lo que es conserjería, lo que fue año 28, 29, se impuso en conserjería, al peso exacto no lo tengo, alrededor de 700 mil pesos, y bueno, íbamos por la obra de la parrilla que creemos que puede rondar los 500 mil pesos aparte, así que bueno, ya son obras importantísimas de alto costo que bueno, gracias a los eventos, a cada baile que la gente que hacemos, cena, lo que hagamos, la gente responde y bueno, agradecido a eso.